¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¡Qué preciosidad, por favor! ¡Qué belleza de coche, señores! ¡Qué lástima quien no haya vivido esta época de la Fórmula 1! ¡Por favor! Es de los coches más bonitos que habrán existido en la Fórmula 1... ...de la historia desde que se inventó... ¡Oh, y va! ¡Que me comía! ¡Por su normal! Por mirar el coche me comía la curva. Pero sin exagerar, ¿eh? Ya os digo, es probablemente de los coches más bonitos. ¡Mira qué belleza! ¡Mira qué cromado! ¡Cómo brilla esto! ¡Madre mía! ¿Quién quiere un espejo en casa pudiéndose colgar este coche de la pared? Imagínate que llegas a una casa y en vez de un espejo tienen un Fórmula 1 ahí colgado. El McLaren de... McLaren Mercedes de 2008. Y el espejo no, es el coche. Sí, 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 es el coche. ¡Con dos cojones! Ah, que era bonito este coche, vamos. Hacía daño de lo bonito que era, ¿no? Hay una canción, no la conoceréis porque seréis muy jóvenes. De hecho, soy joven, yo, hasta para esa canción, que decía, me duele la cara de ser tan guapo. Pues, eh, el coche es igual. Me duele el coche porque es súper bonito. Así de claro. ¡Ay! Y si me hacéis elegir un coche, a mí siempre me ha gustado mucho. No sé si será el más bonito de la Fórmula 1 de toda la historia. Sobre todo porque esto es ultra objetivo. Subjetivo, mejor dicho. Esto es muy de cada uno. Pero a mí un coche que siempre me ha gustado de la Fórmula 1 y me ha parecido súper, súper bonito. Es el BMW Sauber de 2007, creo. ¿2007 o 2008? Creo que 2007. Diría que sí, pero ahora dudo entre esas dos fechas. Era uno que tenía los dos cuernos estos que salían de la toma de aire donde está arriba de la cabeza del piloto. Como el McLaren, Mercedes este que también creo que lo lleva. Y tenía después otros dos en el morro. Como el que tiene el McLaren este también, pero diferentes. ¿Veis que estos son así como muy elevados hacia arriba? El BMW Sauber los tenía prácticamente a ras de lo que viene siendo el morro, ¿no? Le salían así como de los laterales y subían un poco hacia arriba. No sé, era precioso, tío. Ahora tengo dudas si es 2007 o 2008. Creo que 2007. De todas formas, os pondré una foto en pantalla, seguramente ahora mismo, para que lo veáis. A mí me parecía precioso por cómo era el coche, ¿no? Por los aletines que tenía, la forma aerodinámica, los elementos aerodinámicos, mejor dicho, todo. Y el McLaren Mercedes también, o sea, es brutal. Pues siempre han sido bonitos. Han sido como muy elegantes los Mercedes. No sé si... Bueno, Mercedes-McLaren me refiero. No sé si es por los colores, por el plata ese que le daba ahí un toque señorial, pero... No sé, pues ya os digo, yo desde siempre he dicho que el BMW Sauer ese era precioso. Por lo menos a mí me gustaba. Esos aleroncitos que le salían del morro, tío, no sé, me flipaban. Ay, sí. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Ahora ves los coches y como apenas tienen elementos aerodinámicos como antes, porque los prohibieron. Antes era un puto espectáculo, tío. ¿Ves los coches? Por ejemplo, el R26 de Alonso que tengo ahí delante, de 2006. Ves el coche y flipas la cantidad de cositas que tenía por los laterales de elementos aerodinámicos que dices, vaya tela, colega. Y los ves ahora y son prácticamente lisos todos. Porque, ya os digo, lo prohibieron hace años. Pero bueno. Eh, por cierto, es la primera vez que juego en Rusia en el Fórmula 2017. Uy, 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 me lo como, me lo como. De hecho, hay todavía un par de circuitos que no los he probado en este juego. Sinceramente, porque son los que menos me gustan. Y, pues, cuando... ¡Uy, qué trompo más bonito he hecho! No he tocado la pared, ¿eh? Ahora ha sido por un milímetro o así, pero no la he tocado. Ay, a ver. Ahí estamos. Ya, tío, no los he jugado porque como son los que menos me gustan, pues cuanto menos los juego, mejor. Aunque me molaría jugarlos para ver cómo están, lo cambiados que están. Por ejemplo, Austin es uno de los que no he jugado todavía porque no es un circuito que me apasione. Pero, sin embargo, me da curiosidad por ver la rampa del principio de carrera. Porque, por ejemplo, cuando jugué a Suzuka, sí que me di cuenta de que los desniveles de la pista, las subidas y eso, se notaban muchísimo más que en el 2016. Y digo, hostia, pues, como todo sea así, Austin tela, ¿no? Porque la pedazo de rampa que hay, que parece una lanzadera espacial aquello, se tiene que notar bastante. Así que, bueno, ya lo jugaré, aunque no me guste demasiado. México es otro que no he jugado porque es que México sí que se me da realmente mal. Rusia no había jugado hasta ahora. Y no sé si hay alguno más. México. Rus, pues ya estoy jugando ahora. Austin. Ah, Azerbaiyán, obviamente. Baku. Baku tampoco lo he jugado y no tengo ningunas ganas de jugarlo, por favor. Ese circuito sí que se me da realmente mal. Y creo que esos tres todavía no los he jugado. El resto creo que los he jugado todos. Bueno, las versiones cortas de los circuitos no las he jugado, ¿vale? Por ejemplo, Bahrain, la versión corta que tiene no la he jugado. Suzuka, la versión corta que tiene tampoco la he jugado. Pero bueno, visto el circuito, es lo mismo. O sea, es el mismo circuito pero más corto. Entonces, tampoco importa demasiado. Qué bonitos eran estos coches, no me cansaré de decirlo. Y cómo sonaban. Ay, señor. De hecho, yo creo que os vale más la pena ir a ver un espectáculo de estos de eventos automovilísticos que hayan fórmula unos antiguos, ¿sabes? Aunque sea un show o cualquier cosa. El Ferrari World que hacía... No, Ferrari World se llamaba. Tengo que haber entrado por aquí. Ferrari World Finals. ¡Wow! Coño. Ferrari World Finals. Que es un evento que hacía Ferrari, que hacían varias carreras de turismos y todo esto. Que lo hacían en Cheste hace un par de años. No sé si lo siguen haciendo, la verdad. Pero bueno. Fui un par de veces. De hecho, una vez fui... Me regalaron el pase VIP con el palco y todo. ¿Sabéis? La importancia de tener contactos, ¿no? Un coleguita me dijo... Yo te llevo. Bueno, en verdad le dije... Oye, me llevas. Y me dijo... Vale. Hay que también echarle morro a la vida, señores. Ya tienes un contacto. Coño, aprovechalo. Y... Y ya os digo. De hecho, vi a Fernando Alonso ahí cuando estaba en Ferrari. A Martín E también. Al presidente de Ferrari cuando estaba Montechemolo. 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 ¿Sí, no? ¿Era él? Sí. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué adelantamiento más bonito, por favor! ¿Habéis visto ese contravolante? No lo he tocado, ¿eh? O si... No, diría que no. Quiero verlo. Vamos a ver la... La... La repetición. Pero se... Se me ha ido. Y lo he controlado. Y no sé, ha estado bastante guay. ¡Epa! Que la lío, colega. No quería salir. Fijaos. ¡Uy! ¡Uy! Hay un milímetro, por favor. En este juego me he fijado siempre con los frenos al rojo vivo, tío. No sé por qué. O sea... A ver, no estás corriendo dentro de un horno. Vale que los frenos alcanzan temperaturas así, pero... Fijaos que... Madre mía, qué bonito. Pero en circuitos de temperaturas muy altas, los frenos no se ponen al rojo de esa forma. Y menos en la segunda curva de Rusia, colega. No me jodas. Fijaos qué contravolante. Y no lo he tocado. ¡Ay, qué bonito! Madre mía. Vaya dos coches bonitos, eh. Vaya tela. Y detrás el Ferrari, que tampoco se queda corto, eh. Era bonito. Las cosas... Es que son todos bonitos, tío. Pues ya os digo, si me decís los... El top, el McLaren Mercedes y el BMW Sauler. Para mí. Para otra persona, pues tendrá otros, obviamente. Ay, no sé si estaba diciendo algo, pero si estaba diciendo algo ya no me acuerdo. Es... Soy... Soy... Soy retrasado. Y tal. No, no me acuerdo lo que está diciendo, la verdad. Pero bueno. Dejemos el tema aparcado. Y... Ah, sí, coño. Lo de la Ferrari. Que estaba el Ferrari World. Que lo vi. Y ya os digo, si tenéis una oportunidad, en vez de iros, por ejemplo, al circuito de Montmeló. A ver la carrera del año que viene. Eh... Os buscáis algún evento así chulo. Como el de Ferrari este que os he dicho. O cualquier otra exhibición. Que vayan a llevar fórmula a unos antiguos. Y... Y... Y vais ahí y os lo gozáis. Porque los coches sonarán más. Porque se os removerán todos los órganos por dentro. Y porque si no los habéis visto nunca en persona. Os van a parecer súper, súper bonitos. Os lo digo, eh. Yo... Yo si ahora mismo me dijeran. Eh... Te regalamos una entrada al año que viene. A Montmeló a ver... Eh... El gran premio de Fórmula 1. O te regalamos una entrada para un... Show de exhibición de... Fórmula 1 antiguos. Bah. De cabeza. Me voy a ver la exhibición. Pero... Pero sin pensármelo, eh. Vamos. Y eso que nunca he ido a un gran premio de Fórmula 1. Ni siquiera cuando estaba... Cuando tenía el circuito aquí de Valencia en casa, ¿sabéis? Apenas fui. Qué bonito el menor. Iría, por ejemplo, si en Chester... Si estuvieran, irían... Pero vamos, de cabeza. Porque Chester ya sabéis que es uno de los circuitos mejores del planeta. O sea... Me la suda. Ahí sí que no hay discusión posible. En Chester te sientas... Donde te sientas... O sea, te sientes... Donde te sientes... En la grada que sea... Ves todo el puto circuito. Entero, eh. Y no es un farol. Yo, por ejemplo, te vienes aquí a Rusia... Bueno, aquí a Rusia porque estoy corriendo, ¿vale? No porque yo viva en Rusia. ¡Ojo al contraborante! ¡Adiós! O, por ejemplo, te vas a Barcelona. Te sientas en la grada... Y ves solo el trocito de grada. O sea, el trocito de pista que pasa por delante de tu grada... Y poco más. Y si tienes una curva o el circuito hace subida... Pues aún verás algo por allí. Pero para de contar. En Chester lo ves todo, tío. Por ello es como un... Para que me entendáis es rollo un estadio de fútbol, ¿vale? El circuito está en medio... Y las gradas están rodeando todo el circuito. ¿Vale? Como en un campo de fútbol. Imaginaos que el circuito estuviera en el césped. Entonces las gradas están rodeándolo todo... Y no te tapan. Entonces te sientes donde te sientes... Ves todo. Obviamente no ves todo... Como en un campo de fútbol. ¿Vale? Porque un campo de fútbol es liso. El circuito de Chester... No tiene subidas ni bajadas. Pero sí que tiene algún que otro desnivel. Sobre todo donde están los comisarios y todo eso. ¿Vale? Entonces no esperéis verlo como un estadio de fútbol. Pero vamos... Ni punto de comparación con cualquier otro circuito convencional de Fórmula 1. ¿Vale? Es acojonante. A Chester yo sí que he ido un montón de veces. Carreras de Fórmula 1 no. Pero por ejemplo cuando hacían la pretemporada sí que he ido un montón de años. A ver la pretemporada de Fórmula 1. Exhibiciones. Eventos. La DTM también he ido. De hecho creo que fue el último año que la hicieron. Y ahora están haciendo los entrenamientos de la Fórmula E. La putada es que son a puerta cerrada. O sea creo que solo va prensa, medios acreditados y poco más. No están abiertos al público. Si no iría. La verdad. Así que nada. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado mi charreta. Y si queréis decirme qué coches son vuestros favoritos. Adiós.